Rigo, ¿sabes qué? Cree que no vale nada. A ver, a ver, a ver, no hicimos nada. Yo dormí en el piso, ella durmió en la cama. Rigo, si no me crees, pregúntale y vas a ver. Ella me dijo que no se quería sentir sola y por eso la acompañé. ¿Sí? ¿Y tú crees que me va a tragar eso que te cagaste con las ganas? Pues sí, sí. Porque aunque no me creas, no soy de piedra. Y me costó, pero así no. Yo solo quería hacer un momento especial para ella y que Mari estuviera segura de lo que hacía. Ahora ni me quiere ver y me duele. Ah, caray. No sabe que la querías así de bonito. Pues es que la Mari me contó eso con sus palabras y... Ay, canija chaparra yo. Perdóname por el golpe, ¿no? La próxima primero me reclamas y luego me pegas. Mira, vamos a ver a la Mari. Yo sé que anda de berrinchuda, pero... Pues a veces en el amor hay que perquear de lo bruto. Mi abuela hasta te perdona. Vamos. Es que no puedo creer que echaron tanto relajo en la universidad. Si tienen cara de niños bien portados. No, bueno. Y no te hemos contado ni la mitad de las buenas. A este señor, así como lo ves, era bueno que... ¿Yo qué? ¿Tú qué? Las tuyas, cuéntale lo que hiciste. Oigan, me van a perdonar, pero voy por la ropa que me trajeron de mi casa. Sí, no te preocupes. ¿Ya ves que es buena onda? Llégale. Que yo... Rafa ni al caso, hombre. ¿Quiere contigo? ¿De qué hablas? Claro que no. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿por qué se te queda viendo como si fueras el último refresco de la fiesta? Hombre, se nota cómo te habla, cómo te mira. Y, obviamente, no le importa que estés casado. Leti, te quería preguntar. ¿Crees que Rigoberto o alguien que esté desocupado me pueda llevar a la Ciudad de México para alcanzar a Rafael? Fernanda, yo te llevo. Justo acabo de hablar con él hace un momento. Mi amor. Yo tengo que ir a la capital a resolver unas cosas. Vámonos juntos. No, hombre, no. No te quiero atrasar. Apenas tengo que hacer mi maleta. No, es mejor que se vayan juntos. Total, que te espere un poco. Cómo no, cómo no. Sí, yo te espero, ¿eh? Tómate tu tiempo. Me dijo que ya lo duteas y me alegra muchísimo. Poco a poco se van a conocer mejor y esta puede ser una gran oportunidad. Tienes razón. Bueno, pues, si no molesto, Octavio, claro que sí, está bien. Pero al contrario, será un placer para mí. ¿Qué vas a estar tú molestando, hombre? Se me acaba de ocurrir. Si nos lleva a alguien más que maneje, te puedo ir enseñando un plan que se me ocurrió para la empacadora. ¿Cómo ves? Cómo no, cómo no, sí. ¡Hostia, la madre! Ya sabes cómo es. Mira, te la voy a traer, ¿eh? No, 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 déjame yo. Primero tengo que hablar con Pachita, ¿no? Ya después. No seas güey, ya tienes el permiso de la Pachita. Tú espérame. ¿Seguro? Espérame ahí, ahí vengo. ¿Y a ti qué se te perdió, Chiranguito? Vine a ver a Mari. Y Pachita ya me dio su permiso, así que no sé cuál es tu problema. Que Mari nos avisó a todos que no quiere verte. ¿Yo qué, tú? ¿Saldría corriendo de una vez? Ah, pues sí, pero qué bueno que no soy tú. Yo no me voy de aquí hasta que Mari me diga que me vaya. Mejor salte de la hacienda. O tú ves peor. La señorita Isabela me estaba diciendo eso de, pues, del mundo de las relaciones. Pero, pues, nomás le duró la buena intención un ratito y se olvidó de mí. ¿Sólo te dijo de las relaciones sexuales? Pues, pues, ella nomás hablaba de eso. Y, pues, ni modo de preguntarle a mi abuela. Porque mi abuela desde niña se pasó diciéndome que yo de esta hacienda nomás salía casada. No, y Pachita no tiene la culpa. Ella trató de educarte lo mejor que pudo. Pero sus ideas ya no van con la época que estamos viviendo. Sí, pero eso no va a cambiar. Y, pues, yo ignoro muchas cosas que quiero saber. Pues, cuenta conmigo para eso. Te voy a dar unas pláticas y tú todas las dudas que tengas me las dices. ¿Sí? ¡Pachita! ¡Vaya! Perdón, señora Leti. Pensé que la Mari estaba sola. ¿Qué pasó? Pues, es que allá afuera está el Piero y quiero hablar contigo. Pues, se va a quedar con las ganas, ¿eh? Y le dices que se vaya ahorita y que no regrese porque no lo quiero volver a ver. Pues, ahorita le digo. Después vas a llevar a mi marido y a Fernanda a México. Que usted ordene, señora, sí. ¡Ey! ¿Ahora sí te vas a ir? ¡Sólo, Leti! ¡Pero! ¡Baja eso! ¿Qué pasó? Pues, esto está pasando. Si la Mari no lo quiere ver... ¿Sabes qué? Mejor sí vete y vuelve ya que la Mari esté más tranquila. ¡No, no! Espérate. Tú vas a llevar a Piero al pueblo. Y más te vale que llegue bien. ¿Qué me ves? Guarda esto. ¿Qué? ¡Órale! Me vea así. ¿Cómo es posible que hayas dejado vivo a su maqui? Deberitas que no entiendo. Yo le digo, la camioneta estaba derruida, estaba totalmente destruida. Bueno, la chamaca va a ir con usted. Ya llevas dos. Este, ¿sólo necesitas esto para el viaje? Sí. Eh, ¿quién, quién nos va a llevar? Cuando usted ordene, patrón. Señorita. Abusado, por favor. Luis. ¿Eh? ¿Hay alguna novedad? Ah, sí. Sí, Mari apareció anoche y Pachita está muy contenta. Eso ya todos lo sabemos. Me refiero a lo de nosotros. Ah, claro. Sí, ya pregunté qué papeles necesitamos para el matrimonio civil. ¿Y la boda religiosa? Bueno, dudo que la iglesia anule el matrimonio. Ya sabes cómo son, ¿no? Sí, es cierto. Sí, ya sé. Juntos hasta que la muerte los separe. Si quieres, puedo pedirla, aunque el proceso sea muy tardado. No, no. No te preocupes. Por lo pronto, la boda civil está bien. ¿Ok? Voy a llamarle a mi papá para decirle que ya estamos comprometidos. No. No, no. O sea, todavía no. Mira, ¿por qué no fijamos la fecha y vas con el papá? Pues fijémosla ya, de una vez. Ah, pues qué suerte que lo de Mari fue nomás un susto y que su abuela regañona ya se nos aliviana. Para mí que Piero la quiere más de lo que él cree. Ay, espero que los dos se rellen. Pues eso mismo te digo a ti, comadre. Ya no le hagas emoción. Ya cásate con Luis. Ay, hija de tu madre. ¿A poco ya le diste el sí a ese menso? Ay, bueno, ¿cómo que medio se lo enseñó? Cuéntame. Lo que pasa es que la verdad estoy a nada de aceptar formalmente porque, bueno, pasó algo que ni yo me esperaba. ¿A poco la candela resultó ser hombre? Yo lo sabía, yo lo sabía. Ay, no, no, tonta. ¿Qué cosas se te ocurren? ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Cómo, comadre? O sea, si se como, pero ¿cómo? ¿Cómo que saliste de encargo? Hijos. Bueno, fue en una de tantas que nos portamos como adultos civilizados. Bueno, hasta perdí la cuenta. Ay, a mi hija le va a dar tanto gusto porque el Piero siempre quiso que ustedes estuvieran juntos otra vez. Yo también, ¿eh? Y de una vez que declaro que yo quiero amadrinar a la huichita, Junior, porque va a ser huichita, ¿eh? ¿Acepto de una vez o te vas a sentir? Ya está. Oye, no cabe duda que la cigüeña anda volando bajo por el chamal, ¿eh? Sí. Ya me enteré que Isabela está esperando un hijo de Rafa. Pobre Fernanda. Yo la verdad no sé qué haría en su lugar. ¿Qué haría en su lugar? Está bueno, mi hijo. Cuando llegue al hospital yo te busco. Octavio, gracias por no decirle que voy contigo. Quiero sorprender. Ya. Ya. Mira, Fernanda, que te quede bien claro una cosa. Yo siempre voy a hacer hasta lo imposible. Por complacerte. ¿Eh? Gracias. Gracias. Gracias, licenciado Rebollo. Espero su llamada. Estoy a sus órdenes. Con permiso. Hasta luego. Eres el abogado de mi papá. A ver, ¿cómo le hago? Iba a aprender del negocio poco a poco, pero ahora voy a quedarme al frente de todo así de golpe mientras mi papá... Tiene que recuperarse, Rafa. Lo quiero tanto. No me quiero quedar sola. Eso no va a pasar. No. No había visto a Tony y yo. ¿Estás casado? Sí. Octavio y Fernanda se fueron muy temprano a la Ciudad de México. Yo pensé que no se llevaban bien. Ahora resulta que hasta viajan juntos. Ay, no. A mí me alegra que se lleven bien. Y hasta comenzaron a tutearse. ¿Y a qué fueron a México? Octavio a arreglar el problema de la empacadora. Y Fernanda, pues, a estar con su marido. Sí. Es obvio que tonta soy por preguntar, pero al menos me hubiera avisado que se iba de viaje. Y no porque esté pendiente de mí, sino... Sino de su hijo y... Perdón, Leti, es que estoy súper sensible. Mi pobre hija. Se esfuerza por ser fuerte, pero... No puede. Y Rafael ni siquiera la llama para saber cómo están. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Es un malestar normal del embarazo? No. Oye, tiene... ¿Pero qué es lo que tiene? 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 Gracias por ver el video.